¿Sabe usted a cuánto asciende la captación de recursos por la expedición de permisos de alcohol, comercio ambulante y o multas de tránsito? Aproximadamente al año son cerca de 300 millones por los diferentes derechos que tiene el municipio para poder generar ingresos, además obviamente del tema del pago del predial. En el tema de corrupción y transparencia quiero aprovechar el momento para decir que el municipio de Monterrey es el número uno a través del semáforo del instituto que mide la transparencia en Nuevo León. Es el número uno. AR Regional califica a Monterrey como el número cinco. Esto he logrado durante mi administración. Es la primera vez que se transmiten en vivo las compras de cualquier municipio de Monterrey. Es la primera vez que se transmiten en vivo las compras. Las solicitudes de información se triplicaron en mi administración y sin embargo no hay ninguna sanción por no dar información. Es decir, se estuvo dando la información oportunamente. Estamos implementando la ventanilla única de acuerdo al programa nacional de mejora regulatoria y esto servirá obviamente para tener mayor transparencia y mayor rendición de cuentas hacia el ciudadano. Además, tengo que decir que en materia de transparencia y corrupción ayuda mucho obviamente capacitación y protocolos muy claros para la gente para que pueda el funcionario municipal dar un servicio rápido y transparente al ciudadano. En el caso de la elección, ya por último, está muy claro quién se robó la elección. La mayoría de los que estamos aquí denunciamos las anomalías y las tranzas que se aventaron en la elección. El único que no denunció fue Felipe de Jesucantú y dice que no hay pruebas. Qué raro. Los tribunales ya determinaron la anulación de elección por todas las trampas y todas las anomalías que se presentaron en su momento y hizo que se anulara la elección y bueno, pues nos trae otra vez a llevar a cabo esta elección.